Aunque te conocí Siento miedo de que poco a poco vaya a enamorarme De tu forma de vivir, yo que nunca soy así Pero despertaste una ilusión que crece Escucha, hay algo que debo contarte Y al menos de mi parte siento que es muy importante Me estoy enamorando de una mujer fascinante Y yo sé perfectamente que la conoces bastante Deja platicarte y describirte como es Tiene el don de ser perfecta de la cabeza a los pies Su mirada dice todo y su sonrisa a la vez Te hablan de su sencilla y grandiosa forma de ser Aún no sé que es lo que fue, pero te pudo apostar Que en ella encontré lo que nunca vi en nadie más Fue su forma de pensar o su manera de hablar No sé bien, pero ella tiene lo que juré no encontrar Unos bellos ojos que en ellos me pierdo al verlos Una hermosa sonrisa que me hace tocar el cielo Sus manos, mejillas, nariz y hasta su pelo Y esa actitud que me anima y que me levanta del suelo Ella tiene todo lo que pedía para mí Y no sé si tú entiendas lo que te voy a decir Pero si notas bien podrás ver lo que yo vi Que esa mujer de quien hablo es igualita a ti Aunque te conocí No hace mucho tiempo Siento que te tengo algo que decir No te quiero asustar Pero siento miedo De que poco a poco vaya a enamorarme De tu forma de vivir Yo que nunca soy así Pero despertaste una ilusión que crece en mí Deja que te cuente todo lo que siento al verte Una combinación entre mi miedo y mi suerte Mi miedo de perderte sin siquiera tenerte Y mi suerte que agradezco por dejarme conocerte Y es que no sé qué haría si algún día nada valiera Si no vieras lo que hiciera porque conmigo estuvieras Detuviera horas enteras para hacerlo a tu manera Y concediera lo que quieras Aún así no lo pidieras Y entendieras un poquito de todo lo que cambiara Que ya nada me importara con tal de que tú me amaras Y hagas un pequeño esfuerzo por dejar que demostrara De que todo te mereces porque nadie pide nada Te prometo señorita que esto no lo había sentido Que es como pararse en tiempo cada vez que estoy contigo Me ha dolido ser tu amigo así como tú me llamas Más disculpas si lo digo siempre he sido quien te ama Aunque te conocí no hace mucho tiempo Siento que te tengo algo que decir No te quiero asustar Pero siento miedo De que poco a poco vaya a enamorarme De tu forma de vivir Yo que nunca soy así Pero despertaste una ilusión que crece en mí No te quiero asustar Yo que hago asustar La gl지� gráfica Gracias por ver el video.